ProColombia invitó a artesanías de Colombia y conjuntamente realizamos una curaduría identificando diferentes empresas y diseñadores que trabajan con técnicas artesanales destacadas en el país. Estamos mostrando el producto del plástico con el cual estamos enseñando a mujeres en el Atlántico quienes son madres cabezas de hogar y con este producto que lo estamos trabajando con la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Atlántico. Estar hoy en París en esta feria de diseño para nosotros es una oportunidad muy grande porque es un producto que tiene muchísimo valor agregado y aparte de eso tiene grandes posibilidades en cuanto al tema de diseño, de color, de gráfica. Creo que este plástico colombiano tiene muchas cosas de diseño, como el estilo tradicional de diseño, y los objetos locales y indígenas. El sabato y el artesanato colombiano. A l'occasion de este partenario France-Colombie, la selección es bastante interesante, muy cerámica, de una buena factura, muy colorada, una buena place en todo caso para esta selección colombiana en la Mujer de la Mujer de la Mujer 2017. Gracias por ver el video.